J. Cole reconoce el éxito de BTS en su última colaboración y J-Hope responde a ello. El 27 de septiembre del 2024, el rapero estadounidense The Grizzly lanzó el video musical de su canción Blow for Blow con J. Cole, que desató el entusiasmo entre los fanáticos de BTS en todo el mundo. El motivo del frenesí fue una línea particular en el verso de J. Cole que hacía un guiño a la sensación mundial del K-Pop J-Hope. El rap de J. Cole tenía una frase que los fans interpretaron como un reconocimiento al éxito monumental de la banda coreana. La frase decía, Ante ello, los fans inundaron rápidamente las redes sociales para expresar su orgullo y agradecimiento por la mención y señalaron que la referencia era particularmente significativa dado el estatus legendario de J. Cole en el mundo del Hip Hop. Pues escribieron, El hombre está contando hechos. Cuando se trata de K-Pop, el único nombre que te vendrá a la mente primero es BTS. Cuando J. Cole dice que hace canciones como las de K-Pop, sabes que está haciendo honor a su nombre. Me encanta. Está usando a BTS como ejemplo de máximo éxito. En realidad es un gran cumplido ponerse por debajo de ellos al mostrar que soy como ellos en lugar de lo contrario que son como yo. Me encanta ver a BTS recibiendo flores de personas famosas como Wow. Desde los chicos haciendo sus adaptaciones de Like a Star y Born Sinner de J. Cole antes de su debut, luego mencionando a J. Cole en Hip Hop File, hasta Joby haciendo una colaboración con él. Y ahora siendo mencionado en una canción por este artista que aman, J. Cole, BTS, miren lo lejos que han llegado. Muchos fans también destacaron la conexión especial entre el septeto, especialmente J-Hope y J. Cole, pues el rapero de Arson admira desde hace mucho tiempo a J. Cole, e incluso eligió su nombre artístico como homenaje a este último. Tras el lanzamiento de Blow for Blow, J-Hope, que actualmente se encuentra al final de su servicio militar, reconoció esta mención de BTS en el verso de Cole. En Instagram Stories, en su cuenta oficial, J-Hope compartió la canción y la subtituló como Cole Hewn, usando el término coreano para hermano mayor, lo que refleja su profunda admiración por el rapero. La publicación de J-Hope rápidamente ganó la atención de los fanáticos, quienes estaban emocionados de ver al miembro reconocer el reconocimiento de J. Cole, alguien a que BTS ha admirado abiertamente durante años. La admiración culminó en una colaboración de En Sueños a principios del año pasado, cuando J-Hope trabajó con J. Cole en la canción On The Strip. Antes de comenzar su servicio militar obligatorio, la mención inesperada del grupo K-Pop en una canción que no estaba relacionada con ellos, desató aún más la influencia de largo alcance que ha tenido el septeto en la escena musical. Mientras tanto, está previsto que J-Hope sea dado de baja del ejército el 17 de octubre del 2024, después de casi 18 meses de servicio. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.